Empanaditas de pollo con esta técnica, mirá. Lo que hice fue, el pollo que ya estaba cocido, lo pasé por un rallador donde también lo podés procesar y lo vas a reservar. Por otro lado, lo que se hace es calentar manteca, agregá panceta cubeteada y a eso le agregás cebolla. Una vez que está listo y ya está cocido, le vas a agregar una cucharada de harina. Se empieza a integrar y con eso formaste un rux. Agregá leche, el pollo desmenuzado y vas a condimentar con sal, pimienta, nuez moscada, ají molido y con eso haces un relleno que descansas en el frío. Luego lo que haces es rellenar las empanadas, le haces el cierre y el repugue que vos quieras, la llevas al horno 10 minutos, horno bien caliente y disfrutá de un plato distinto con lo que tenías en casa. ¡Gracias!